Son los pensamientos, del oso punto com, es cierto, es verdad, no mentiré, no tengo, por qué hacerlo, que sufrí, que, agarre, la avenida del dolor, que fui un viajero, de la soledad, en una luta sin fin, ni paradero, no tenía más remedio, que convivir, con la tristeza, mi fiel compañera, en aquel camino, muchas cosas dijo, en concordancia, en otras instancias no la hubiera escuchado reposado estoy, de dolor y pena, nada se perdió, porque aquel amor, por tu causa no existía, amor fingido, entretenido, pensando que me amabas pero encadenabas mi alma, escribías una triste historia con un final, para mí, de soledad, me hubieras engañado, y dejado en aquel, principio no al final, endulzabas, mi alma y acogías, mi aliento, ahora estoy, sedientos de suspiros, y de seco está mi pecho, penetrado a tu piel, arraigado a ti mujer, que tan alto, me has hecho, a mi caer, ahora me veo, y limito, en aquella, vereda de amargura, si tu de mi amor no tenías dudas, si te gusto esta poesía, vamos, animate, regálame un me gusta, no olvides suscribirte, cuandoeloso.com, suba una inspiración. ¡Gracias!